¡Suscríbete! Vamos a conocer a Kiko y sus múltiples pacetas. Dicen que en la guardia de Piedad del Sur de San Ramón, Kiko es el personaje más querido. ¿Vos sos el mentado Kiko? Bueno, como mentado, ni mentado ni famoso, pero ahí estamos. De repente que usted hace unos trabajos de soldadura muy buenos aquí. Sí, me preocupo para que el trabajo quede bien y que funcione y que sirva con mucha responsabilidad. Es el soldador del pueblo hace 40 años. Pero es que a mí me dijeron que usted era un personaje aquí en el pueblo. Bueno, es decir, como personaje, personaje no, pero sí, ¿eh? Y mentiroso. ¿En serio? Vaya, lo busca, ahí está. Mira, buscarlo. Gracias, Kiko. Ahí a la vuelta. Sí, sí, ahí nomás. Hombre, gracias. Vamos a buscar la pulpería. A todos los metros nos topamos con la única pulpería que hay en la comunidad. Hola, buenas, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo bien? Todo bien, por dicha. Eso, muchacha, mira, es que me dijeron que el pulpero del pueblo es todo un personaje aquí en la comunidad de La Guaria. Ah, sí, es todo un artista aquí en el pueblo. ¿Sí? Sí, sí. ¿En dónde lo encuentro? Él se encuentra allá por allá, como ando a la mercadería. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a buscarlo. ¿Qué más adelante? Ahí ya se lo encuentran. Gracias. Oye, pero... Oye, pero ese es J. Kiko. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez usted, hombre? Aquí estamos. ¿En qué momento? ¿Por dónde se metió, hombre? Que me ganó la carrera. Es que tengo puertas secretas. Kiko también es el pulpero de La Guaria. Cuando no está soldando, se la pasa en este sitio. De aquí estamos acomodando los productos de la pulpería para que la clientela llegue y encuentre todo bien y que sea visible. Bandido, me vacilaste, ¿verdad? Sí, pero es que como hay diferentes puertas, yo entro por cualquiera. Ajá, qué bandido, ¿verdad? Sí, pero si quieres buscar a alguien importante o alguien, es el cantinero. Ah, ese es más personaje que usted. Ese sí, ese sí le puede decir cosas y contarle historias y una mentira también. Hombre. Sí, es muy mentiroso. Bueno, espero que no sea tan mentiroso como usted. Voy a buscarlo, entonces. ¿Dónde está la cantina? Por atrás. Ok, voy a buscarlo ahí atrás, entonces. ¡Pura vía, Kiko! Y hace 20 años, Kiko es el cantinero del pueblo. ¿Qué hay? ¿Qué hay otra vez usted, hombre? Sí, aquí estamos en otro lado, ¿ya? Pero usted es el cantinero, sí. Sí, señor. Es famoso porque prepara un trago dulce y otro picante con el que recibe a la gente que lo visita. Eso sí, no nos quiso decir qué es. Solo nos dijo cómo los llama. ¿Qué está tomando la gente? Ese es el elixir divino. Ah, ¿así le llama? Sí, eso es algo bueno. Te voy a invitar a uno. ¿Estás trabajando, verdad? No. No tiene alcohol. ¿No tiene? No. Venga para acá, parece sirope. Ope dijo que nada de alcohol, ¿verdad? Yo voy así inocente. Me embarcaste, carajo. Pero bájalo con este. Sí, tú sos un embarcador. Uh. Ese sí. Ese sí. Ese sí está como picadito, algo ahí. Y si por algo se caracteriza a Kiko, es porque en cualquier momento le da por vacilar. Ah, sí, Kiko es un personaje acá en el pueblo. Es muy querido por todo el mundo, porque siempre que uno necesita algo, él siempre está a disposición para ayudarle. Aunque hay que tenerle un toque de cuidado, porque a él le da la vara como de asustarlo a uno de vez en cuando, pero es un vacilón. Vamos, hombre. Sí, claro. Más que todo, como a los chiquillos, o a los jovencillos. ¡Ay, hombre! Ya, hombre, ¿qué le pasa? Kiko es de esos personajes con los que se pasa bien en cualquiera de sus facetas. Ya sea como soldador, pulpero o cantinero, lo cierto es que este señor hace gozar a cualquiera que lo conozca, con sus ocurrencias. Lo único es que no me gusta sentarme en esta banca. ¿Cómo, hombre? ¿Qué tiene de raro esta banca? Es que si no ponen los pies abajo, le llaman la banca a los picos caídos. ¿Cómo, Kiko? Voy poniendo ahí fuerte, hombre. Por eso tengo los dos de abajo, yo. Ah, que le diga a uno que tiene el pico caído. Bueno, en eso yo... Eso sería, sería cosa de conciencia, nada más. Nos vamos hasta Guatemala, pero Guatemala de Santa Rosa, en donde una mujer marcó un cambio sin siquiera imaginarse cuán trascendente iba a ser. Imagínense que llama la atención de muchísimas personas, incluso de la Organización de Naciones Unidas. Todo comenzó con la siembra de un árbol y nadie imaginó en dónde podríamos terminar. Doña Gris de Pipere creyó hoy un buen día para recordar a su amigo Sergio Salas, que al fin y al cabo fue quien tuvo la gran idea que hoy le da tanta satisfacción a ella. Y con aquella idea y el apoyo de tres personas más, como un ingeniero, un agricultor y ella como directora intelectual, se empezó un gran proyecto. Don Sergio Salas falleció hace aproximadamente año y medio, pero poco antes de su muerte tuvo una gran idea, una idea que marcó para siempre la vida de Doña Gris también. La hizo familiarizarse, de por vida, con este tipo de plantas. Todo empezó por la limpieza del terreno, una hectárea completa. Y después de la limpieza, se inició la siembra de las plantas. Fueron miles de ellas para completar todo el recorrido del nuevo laberinto. Y así se llegó a crear un laberinto único en el mundo. Único por dos razones. Por su gran extensión territorial y porque tiene dos centros, a diferencia de los comunes. Porque hay diferentes tipos de laberintos. ¿Es así, Gris? Sí, es así. Hay un laberinto que sirve para diversión. Es uno donde uno se pierde. El otro, el laberinto que nosotros tenemos, tiene un propósito un poco más espiritual. Sirve para ir adentro y para encontrarse a uno mismo. Pero además este tiene otra particularidad, que no tiene un solo centro. Sí, todos los laberintos tradicionales tienen un centro. El de nosotros tiene dos centros y por eso es único al mundo. En otros casos, uno entra al laberinto, llega al centro y se devuelve por el mismo camino que recorrió. En este no. No, exactamente. Uno entra, camina, llega al primer centro, sale del primer centro, sigue, llega al segundo centro, sale y sale al lado opuesto de donde uno entró. Haciendo el recorrido desde la entrada hasta la salida, se abarca tres kilómetros entre dunas y cactus y bajo el abrasante clima guanacasteco. Omar, yo creo que a usted lo engañaron. Cuando usted sembró el primer cactus, ¿usted sabía que vendrían 4,999 detrás? Bueno, nunca me lo imaginé. Siento que, la verdad que, cuando empecé ese trabajo, no sabía ni lo que iba a hacer. ¿Y ahora que usted ve esto terminado? Para mí es algo muy increíble. Cada vez que vengo aquí, siento que, para mí, esto es mío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lleva mucho trabajo cuidarlo? Sí, claro, tiene mucha teoría, tiene mucho trabajo que, es muy delicado el trabajo que él lleva y... ¿A pesar de que el cactus es una planta resistente? Resistente, sí, pero igual, en la hora de la limpieza, uno tiene que cuidar no picarle el tallo y... En cada uno de los centros, un árbol sembrado para los mismos fines, hace la conexión sagrada de los indígenas entre el cosmos, el mundo y lo infrahumano. ¿Viene gente a visitar el labirinto? Muchísimo. Prácticamente todos los días tenemos gente, nacionales, internacionales, a visitar ese labirinto. ¿Qué dicen de la experiencia? Que es, para mucha gente, cambia la vida, ¿no? Tienen experiencias muy profundas aquí, que para todos son diferentes, ¿no? Y a los que da un poco menos efecto, siempre es un paseo muy bonito en la naturaleza. ¿Escuchan esta música? Resulta que el labirinto tiene música también. ¿De qué se trata? Sí, entonces, tenemos alrededor de los centros, tenemos dos veces siete círculos concéntricos, o sea, dos escalas musicales. Estas escalas musicales, uno empieza a caminarlos y no entra por el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, uno entra por el mi, pues sigue al re, etcétera, etcétera. El labirinto es una conexión completa con la espiritualidad, un trabajo en armonía con la naturaleza, tal como lo admitió un día la Organización de Naciones Unidas al otorgar este reconocimiento. Un trabajo terminado, orgullo de su creadora, quien aprovecha toda la energía que recibe para recordar y agradecer a quienes fueron artífices de una obra para siempre. Y se encuentra escondida entre la vegetación en San Carlos de la Estrella del Huarco. Muchos las llaman las Torres Gemelas, pero lo cierto es que es un atractivo en toda esta zona. En San Carlos de la Estrella del Huarco inicia nuestra aventura. Isidoro es nuestro guía. Un improvisado sendero nos lleva a una gigante escondida en medio de la naturaleza. Me acompañan Juan Carlos y Crispín, vecinos de la zona. Tan solo son 500 metros de distancia desde el camino principal. El acceso es sencillo y la quebrada a la lisita nos indica que estamos muy cerca. Como camuflada, esta gigante se asoma ante nuestra mirada. Basta estar a sus pies para darnos cuenta que son dos torres de piedra con más de 25 metros de altura. Bueno Isidoro, ¿hace cuánto tienen ustedes esta propiedad con estas gigantes? De ahí es. Esta propiedad más o menos puede ser como unos 20 años, por ahí así. ¿Cuántas hectáreas son? Son dos hectáreas. Es muy curioso Isidoro porque uno desde la calle no se imagina estas gigantes aquí. Están totalmente escondidas. Sí, sí, no se ve de ningún lado. ¿Hace cuánto las conoce usted? De toda la vida. Sí, toda la vida las conozco, sí. Bueno, vemos aquí como una abertura. El pensamiento suyo, ¿sería un solo bloque? De ahí supuestamente aquellos años estas piedras eran una sola. Y de ahí al ver el bloque aquí de este lado bajo, tiene las mismas coberturas de la hocha. Supuestamente en algún tiempo se dividieron. A pesar de su tamaño, la ubicación de la piedra hace que pocas personas de la estrella del huarco la conozcan. Bueno, al avanzar nos damos cuenta de esta otra grieta muy habitual para los murciélagos. Bueno, Juan Carlos, curiosamente usted es aquí de la zona de la estrella y nunca ha venido al lugar. Nunca, nunca, más bien, bueno, yo tengo, mis abuelos son de acá de la estrella y todo. Y yo hasta hace poco había escuchado lo de la piedra. Se ve uno bien enano aquí, ¿eh? Va por el tamaño mío, ¿verdad? Pero no, 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 yo de la piedra hasta hoy la vengo a conocer y sí, definitivamente es algo sorprendente. Uno se admira de ver lo que realmente la naturaleza hace. ¿Qué hay, Crispín? En realidad uno está bien pequeñito para estas gigantonas, ¿eh? Sí, sí, bastante, es asombroso el tamaño que tienen estas piedras. Sinceramente yo no he llegado a ver una piedra tan grande como esta. Y en bloques, ¿verdad? Porque está como partido en tres pedazos. Sí, sí, pareciera como que fuese una sola piedra y se dividieran en tres inmensas piedras. Es curioso esa abertura, ¿verdad? Sí, es una grieta que tiene ahí para adentro y que se está bien profunda esa grieta. Y hay dos accesos, ¿verdad? Por aquí uno también sale ya a la carretera principal. Sí, por aquí arriba sale uno al otro camino, sí. Y por aquí abajo también desde adentro. Siempre la gente cuando viene y conoce esto se sonda. Ah, sí, la gente se queda asustada. Esto está aquí escondido. Y se ve muy enano. Y tan cerquitica que está la carretera. ¿Verdad? Y vemos que poco a poco la naturaleza la ha sido tapando como para camuflarlas más, ¿verdad? Sí, sí, es que no se ve de ningún lado esto aquí. Es la gigante de San Carlos en la estrella del Huarco. Verdaderas torres de piedra que superan los 25 metros de altura. Y ahora nos vamos hasta Jarris de Mora, en donde encontramos una familia cuya la obra es bastante inusual. Y algunos podrían decir, pero ¿cómo se ensucian? Sí, pero bueno, aunque se ensucian mucho, lo bueno es que esta labor es una labor artística y trasciende, es decir, cruza las fronteras con este talento que tiene esta familia. Así que vamos a conocerla y ver de qué se trata. Los días de Cristian comienzan batiendo barro. Una máquina hechiza mezcla por horas el material con el que trabaja desde niño en Jarris de Mora. Fue después de los 12 años en adelante, ahí fue cuando tomé la decisión de dedicarme a trabajar artesanía porque de ahí me gustó, me llamó la atención y de demostrar amor al trabajo. ¿Esta máquina? Esta máquina fue una cosa que le llaman como hechiza. Un amigo me ayudó a inventarla y la fabricamos y con esto estamos trabajando un proceso más rápido del barro. ¿Podemos ver un poco el proceso? Claro que sí. ¿Hay barro listo? Ya hay barro listo. Bueno, ahí vamos. La familia de Cristian es muy unida. Aquí todos están relacionados con el barro y los múltiples colores que da la arcilla. Pero sin duda ellos son reconocidos por los cientos de moldes con los que trabajan. Esto se le llama a trabajar la cuestión del moldeado. Esto son moldear la pieza y hay que ver que es una placa. Ya la placa se hizo, se instaló en el molde, ya la pieza se majó. Ahora vamos a sacar la pieza para ver la figura que es lo que va a salir. Después de dar un acabado, las figuras se secan entre 15 días y un mes, para luego ir al horno a unos 1200 grados de temperatura. Ya están en el proceso ya de secar y ya están unidad. ¿Podemos ver qué color toman? Claro que sí, podemos ver el color que van a tomar. Es totalmente distinto, ya es un poco más... Ya un poco como más color naranjita, sí. Después del proceso, antes de que entrara, era un color ligero, como un color blanquito. Sí, normalmente tengo tal vez unos 300 moldes hechos ya ahorita, por el momento. Varias figuras hechas, fabricadas por uno mismo, inventadas y otras, sacando otros diseños diferentes. Usando cuatro quintales de arcilla diarios, los Mendoza producen 100 piezas, las cuales ya son reconocidas fuera de nuestro país. Bueno, y ya voy a España, Panamá, ha salido bastante producto. Ahorita estamos tratando de ver si mandamos unas visitas a Estados Unidos para que conozcan un poco el producto allá también. Desde que nos levantamos, prácticamente hasta que nos acostamos, trabajando. Es una familia de barro. Una familia de barro totalmente. ¿Cuatro por cuatro? Cuatro por cuatro, una vez aquí. Aquí no hay, ¿quién dijo? El miedo no se permite, aquí nada más es trabajo y trabajo. Desde 3.500 hasta 20.000 colones es el precio que Cristian cobra por su arte, que trasciende fronteras y da sustento a la familia del barro. ¡Qué bárbaros! Más artistas, los felicitamos. La familia del barro, así les dicen de cariño y bueno, qué dicha que han logrado exportar tanto talento de nuestro país. Y con esta nota tan bonita, hacemos un corte. Eso sí, por favor, quédense con nosotros, tenemos más historias. Ya casi volvemos. Más artistas, los felicitamos. Diviértase en Más Noche, sábados de 10 de la noche, poner 11. Imágenes impactantes. Crece la alerta a nivel mundial porque siguen ardiendo los juegos de maleza que devoran la selva amazónica. Historias insólitas. En plena autopista de la Florida, un conductor, miren, va totalmente dormido. Noticias exclusivas. Los reos escaparon hasta por el techo y corrieron por todo el pueblo. ¡Rápido, rápido, corra! Y la mejor información. Todo esto y mucho más en... Primer Impacto. De lunes a viernes, 4 de la tarde. Poner 11. Amigas con diferentes gustos y vivencias, se sientan a la mesa para discutir sobre los temas que definen a la mujer de hoy. O sea, que nos la pasamos re bien. Moda. Siempre vestirse clásico va a ser una buena decisión. Salud. Una gripa al año, nadie se salva, ¿no? Hogar. Elegir un color, ¿cuál sería el criterio? Y muchos otros temas, todos abordados desde una perspectiva personal. ¿Hay feo y bonito? ¿Hay buen gusto y mal gusto? Me pregunto yo muchas gracias. Netas Divinas. De lunes a viernes, 12 en mediodía. Poner 11. Conozca con nosotros a estas personas que con esfuerzo y dedicación hicieron historia. Con especiales de leyenda, conoceremos la vida de los artistas más conocidos y queridos. No se pierda ningún detalle de Crónicas. Sábados, 8 de la noche. Poner 11. Candido le sorprenderá con sus ocurrencias. Es como la aparición de las llantitas. Y le enseñará a bajar con estilo. Es que me acandidé. Déjeme vivir, pipito. No pararás de reír con las locuras de estos personajes. ¡Qué bonito! Como no hay papel, pues tuve que estar deportada. Estamos a dieta, mija, estamos a dieta. ¡Ándale! ¡Está loco! Tienes una cita con el Dr. Cándido. Sábados y domingos, 11 de la mañana. Poner 11. Pero él quería un hijo mío. Y obvio, no se lo puedo dar. ¡Qué asco de veras! Hola, doctora. La doctora Ana María. Un poco vieja para enamorarse poco a poco, sin darse cuenta del novio de su hija. Dígame, señor. Se encargará de hacer justicia. Ella determinará cómo se resuelven los conflictos más extraños y complicados de muchas familias. Y es que... Todos esperamos con ansias escuchar su ya conocido... ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! De lunes a viernes, 5 de la tarde. Poner 11. Es hora de despertar. No pueden bailar y jugar si se quedan ahí sentados en el sillón. Tendremos una mañana increíble. Llena de juegos. Descubrimientos. Ahora sé que quiero ser cuando sea grande. ¡Peluqueras! Y aprendizajes. Puedes cantarlo varias veces. Así fue como yo aprendí. Y juntos, vamos a resolverlo. Tus animados favoritos de 6 a 9 de la mañana. Por el 11. Y es momento de continuar con más. Muchas gracias por entrarnos con su compañero. Y ahora vamos a conocer a Don Dago. Y es que se caracteriza porque siempre dice lo que piensa y porque siempre anda montado en su pajarito. Además destaca porque trabaja muy bien la tierra. Así es que vamos a conocer a este personaje tan querido en una comunidad de nuestro país. Dago es el personaje más querido de Santa Teresita de Turrialba. A pesar de su edad, aquí nadie le pone el hombro cuando se trata de trabajar el campo. Me está haciendo huya, para que uno se levanta. Dago se casó a los 18 años, pero muy joven quedó viudo. Después de ese momento prefirió vivir solo, así que aprendió todas las labores del hogar. ¿Quién sabe qué? Que pensionase uno a muy temprana edad, más bien no se jode más, encarruña. Endago es padre de una hija, tiene cinco nietos y seis bisnietos. Yo quedé de viudo de 26 años, por 80. ¿No le da pereza lavarse ni nada de esas carajadas? ¿Lavar la ropita? No, yo la hago allá por viadita. Oye, ¿esas tangas? ¿Las lavo yo o qué? ¿Estás mando? Y con cloro para irse enfristando bien. ¿Les echa cloro? ¡Claro! Él es feliz en el campo, en su querido pueblo de Santa Teresita de Turrialba. Es el lugar donde vivió toda su vida, el mismo donde quedó viudo, hizo familia y donde nunca le faltaron las novias. Porque con Fisgado, ¿sí qué ha sido? Ay, yo he sido terrible. ¿Sí? Porque muy noviero, ¿en qué sentido? Sí, sí, sí. Yo salía desde Bonilla, de Santa Cruz, a Turrialba, a Caballo, donde una hembra que tenía allá. Y regresaba a dos horas de la noche. Yo iba y le hacía el amor a la hembra. Y es momento de conocer a Don Robert. Fíjense que él es una persona sumamente habilidosa con la tabla de surf. Y en este deporte destacó tanto que fue seleccionado en más de una ocasión para convertirse en actor de cine, precisamente practicando este apasionante deporte. Ahora vive en nuestro país y nosotros fuimos a visitarlo para que nos cuente algunas curiosidades de eso del mundo cinematográfico y por supuesto también de este deporte tan lindo. Estamos en Tamarindo, Guanacaste. Destino sumamente concurrido por costarricenses, lo mismo que por extranjeros que aprecian el deporte, el sol y la naturaleza humana. En este sector del país hace su vida un hombre que ha hecho historia en una actividad que hoy día se ubica entre las más practicadas por los jóvenes, como lo es el surf. Sus manos expertas y su gran conocimiento sobre el deporte lo colocan como un especialista al que todos buscan en Tamarindo y alrededores para la reparación y adaptación de tablas de surf. Su conocimiento le permite hoy día no solo el trabajo práctico, también es escritor para revistas internacionales sobre la actividad de las tablas y el agua salada. Don Robert August practicó este deporte desde muy joven y su habilidad fue tanta que productores norteamericanos lo buscaron para ser protagonista de sus películas. Hoy día con su hija Christine ha formado un equipo en el que pone el conocimiento y la experiencia y ella la gran habilidad heredada de su padre, para entrar más profundo aún en el mundo que les apasiona. Sí, él estuvo en la película de In The Summer, la primera película, hecha por el filmmaker Bruce Brown en 1966. Bueno, mi papá sí empezó su carrera y ya después la segunda película, creo que vino, bueno, salió en el 97. Eso fue la que incluyó Tamarindo por primera vez, en realidad fue aquí firmado en el estero. ¿Sigue escribiendo ahora? Mi papá, la película. ¿Él sigue escribiendo para una revista? Sí, él escribe mensualmente para una revista, la Howler Magazine aquí en Tamarindo, en realidad a Chaipea y bueno, la vida enfrente de la playa todavía. Cada vez que hay entrenamiento, Robert August aconseja y observa con atención. Ella escucha y disfruta para mejorar su técnica. Imaginó alguna vez que iba a tener una hija experta en este deporte. ¿Te crees que nunca tendrías una hija que surfa? Bueno, esperaría que así, pero no le dije que tenía que surfar. Dije que si lo amas, si lo amas, vá, vá. En realidad, mucho lo que sé, él fue el que me empujó al deporte en realidad y bueno, ya después, él no me empujó tanto y yo fui la que tuve la iniciativa a practicarlo un poco más. ¿Usted ya no quiere nada con el agua, usted? Hoy la práctica del surf es un recuerdo para él, pero quedan sus películas para la posteridad y el nombre de una hija que le representa con toda propiedad. Y don Fernando es un amante, un apasionado de las motocicletas, así que es muy común verlo ahí en el cantón de Montes de Oca, en su pandillera, pero como si esto fuera poco, el renegado, porque así le dicen, tiene también una sensibilidad importante por el arte. Así que vamos a conocer a don Fernando y su historia. Fernando ama a Dorothy. Esta es su consentida. Lo acompaña hace 12 años. Y como vemos, disfruta de sus paseos. Detrás de esa imagen ruda, muchas veces de pandillero del asfalto, este vecino de Montes de Oca ama el arte y es lo que le da de comer hace 42 años. Son ya más de 3.000 obras en su colección, muchas veces subrealistas y llenas de magia. Hoy lo encontramos en el Templo de San Ramón de la Unión, con su obra más reciente, El Ángel Custodio. Con permiso, Fernando. Señor, don William, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. El renegado del arte. Moto con arte, combinado, y esa rudeza que se le da a veces, es totalmente otra cosa. Hacemos una transformación porque definitivamente los motorizados son una cosa y el arte es otra cosa en la cual, pues, son cosas que... Y funciona bien, estamos viendo. Hay una buena función, definitivamente, porque lo que implica en el arte es el sentimiento. Ya afuera en la moto es otra cosa. Vemos en el centro del Ángel, que es esta puerta, esta es la puerta del Sagrario, donde se mantiene el cuerpo y la sangre de mi Señor, para nosotros los creyentes, lógicamente. Y después, aparte de que dice Ángel Custodio en español, lo tenemos al otro lado, pero en hebreo. La gente cuando no lo conocen, y usted les cuenta que es pintor, se lo creen. Y cuando andan... La cara no me lleva mucho. Yo lo que simplemente hago es no hablar mucho de mi arte, sino que enseño parte de mi trabajo y el trabajo habla por mí. En promedio, cuando se trata de murales, tardan más de dos meses y superan los tres metros de alto por los dos de ancho. A pocos kilómetros, en el Templo de San Rafael de Montes de Oca, encontramos otras de sus obras, también recientes, como San Francisco de Asís. Y la cima divina de nuestro ocaso. Fernando, esta cima divina de nuestro ocaso, como llama usted a este mural, ha llenado mucho de sentimiento a las personas, comenzando por usted cuando lo estaba pintando en ese proceso. Definitivamente, don William. Sí, a mí, bueno, personal, tuve un calentamiento fuerte en el tiempo de la madrugada, horas de la madrugada. Y a mucha gente, igualmente, le ha recortido mucho para reflexionar, le ha servido mucho para reflexionar, para meditar. Y, pues, eso fue una de las cosas que yo le pedí a mi vida dentro de lágrimas y el momento que estaba pasando tan crucial en mi vida, porque nunca había sentido una cosa y nunca había pasado algo así conmigo. Entonces, en eso, yo le dije a mi señor, esto mismo que estás haciendo conmigo, como estoy yo ahora, pues, que se vaya a cumplir con la demás gente de los que te vengan a ver, que te sigo para reflexionar y para recapacitar. Como vemos, Fernando ama el arte subrealista y el acrílico es su especialidad. Yo siempre, antes de empezar a elaborar, doblo rodilla, abro mis brazos, mis manos hacia Dios. Digo, aquí estoy, sigo siendo tu ayudante y aquí estoy, gracias por prestarme un día más de vida para poderte ayudar en lo que tú quieres hacer por este medio. Y por esa razón, yo nunca dudé de lo que iba a hacer, qué color iría a poner, porque todo era guiado por él. Es el renegado del arte, un motociclista todo terreno, cuando se trata de pintar. Nos vamos hasta Nicoya para conocer al famosísimo Isaac. Dicen que él es habilidoso con sus manos, pero no todo queda ahí. No, hombre, no, no, es que todo lo resuelve y precisamente como saben que él y su ingenio solucionan cualquier problema, lo conocen como el MacGyver de Nicoya. Hola, amigos, ¿cómo están? Estoy en Nicoya y sufrí un accidente, pero me han dicho que el que soluciona los problemas aquí se llama MacGyver, así que voy a buscarlo. Pura vida, amigo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Usted conoce a un hombre que soluciona los problemas aquí? Claro que sí. ¿Cómo se llama él? ¿Dónde lo encuentro? Se llama MacGyver, ahí por ahí nomás lo encuentra, ahí está el hombre trabajando bien. Ok, voy. Disculpe, señora, ¿cómo le va? Bien, ¿usted, señor? ¿Usted ha visto a MacGyver por aquí? Sí, señor, lo encuentro frente al tribunal de justicia. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Buenas, amigo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Usted es el famoso MacGyver? Soy yo el mismo. MacGyver es un personaje de una serie de televisión de los años ochentas que resolvía cualquier problema solo usando conocimientos técnicos y su inteligencia. Ah, hombre, usted es bien famoso aquí en Nicoya. Mucha gente me conoce, tengo muchos clientes también. Dicen que usted soluciona cualquier problema, ¿es cierto? Cualquier problema, cualquier zapato. A pesar de que no tengo nada, ninguna tecnología aquí, trabajo pura mano. Bueno, yo tengo un problema para usted. Aquí está. Ajá. ¿Me lo arregla? Sí, claro que sí, lo vamos a arreglar. MacGyver no terminó la escuela ya que tenía que trabajar arreglando calzado junto a su papá. Un oficio en el cual ya cumplió medio siglo. Porque usted tiene aquí algo guardado en esta caja. Yo quisiera saber qué es, ¿se puede? Sí, claro. ¿Qué hay aquí? Yo tengo lesna, cera para cerrar el mecatito para trabajar. ¿Y eso? Clavitos para clavar las tapillas. Oiga, usted es como MacGyver también. Ojetes para ponerle ojetes a los zapatos. Don Isaac, ¿y por qué a usted le dicen tanto MacGyver? Bueno, yo ese nombre lo adopté hace 35 años cuando yo aprendí a trabajar en zapatería. Porque vi la destreza mía que mi padre me ha enseñado a saber que no había zapatos que no podía arreglar. Esto es inventado mío. Todo esto son lesnas con ganchos, porque se llaman. Y la cortadora que es para sacar clavos. Y aquí son, estas son las lesnas. Las lesnas no todas tienen el mismo grueso. Otras son más delgaditas por diferentes trabajos. Todos los días a las 8 de la mañana, MacGyver resuelve los problemas de los demás. Pero hace años atrás tuvo que dejar de hacer lo que tanto le gusta. Me llama la atención que usted se acompaña de un bordón. Sí. ¿Y esto por qué? Hace 35 años me quebró un toro aquí en Nicoya, porque cuando yo estaba pequeño detrás de mi casa hacían pruebas de terneros y yo participaba en esas pruebas. Ah, ¿era montador? Era montador, sí. ¿Pero usted anda en esas bicicletas? Con ella ahí llevo mi material, el material, el Neolai, las suelas que usted vio ahora, el zapato arreglado, el zapato sin arreglar. ¿Atiende a domicilio? También atiendo a domicilio, claro que sí. Gracias a los zapatos uno de sus hijos es un técnico informático y otro aún estudia. Por eso para MacGyver este oficio es de mucho orgullo. MacGyver para rato. Para rato, sí, porque me siento con buena energía. Arreglando problemas aquí. Arreglando problemas de los zapatos, sí, sí, señor. Bueno, MacGyver, un placer conocerlo. Para mí también. ¿Ah? Para mí también ha sido un placer. Y cuando tenga otro problema lo vengo a buscar aquí en Nicoya. Me viene a buscar aquí. Hasta luego. Buenas días. ¿Qué salvado usted sabe? Y seguimos esta noche disfrutando de más historias agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía. Y es momento de visitar un pueblo, la zona alta de este lugar que se caracteriza por tener una exitosa industria que, pues básicamente desarrolla textiles de forma artesanal. Uy, que sí, que. Pero también se caracteriza por sus bellos paisajes. Así que nos fuimos a dar una vuelta con un artesano y disfrutamos del arte y de los paisajes. Imagínense ustedes. Aquí les contamos todo lo que vivimos. Así se gana la vida a muchos vecinos del Higuito del Huarco. Hoy nos encontramos a los hermanos Solano haciendo lo que más les gusta. En temporada alta Arturo y Elías hacen hasta 100 hamacas a la semana. Un oficio que aprendieron desde muy niños viendo a su padre. Con permiso muchachos buenas tardes. Daya Elías pura vida. ¿Cómo le hago con William? Solo bueno. Tú lo venga para acá. Par de hermanillos. Don William ¿Cómo me les ha ido muchachos? Diría, diría a mi mamá un par de joyas. Ajá, no, no digo mentira. Joyas en artesanía. Bueno, qué bonito el arte que ustedes hacen herencias de su papá de su abuelito y siguen por así decirlo en esos colesos. Seguimos con la tradición claro que sí de una tradición desde que mi papá existía hace unos 50, 60 años que tenemos esta tradición. Bueno, yo con mi hermano tengo 45 años de trabajar en este tipo de artesanías cabullas y ahora en hamacas. Elías dos horas tres horas dos horas y media es muy variable es un trabajo demasiado manual muy artesanal hasta desgastante porque hacer a veces hasta 50 hamacas cuando están en temporada alta no jugando. Ah, no, si eso se hace pues que haya es la temporada de verano que hay que aprovechar esa oportunidad. Pero Elías yo quiero que usted me lleve a un lugar muy bonito a los miradores aquí del Higuito. Vamos allá al alto le llaman llamamos son de los de Acuñas a los Riveras adentro a lo verde para lo blanco para que Arturo siga aquí con el trabajito empezamos a tomar altura y los potreros dominan la belleza escénica que nos cautiva poco a poco vemos la vieja metrópoli al caminar un poco más nos encontramos con estas vecinas quienes también disfrutan del paisaje Bueno Elías ya llegamos a este punto máximo aquí donde la familia Puente tiene este lugar tan bonito ¿a qué altura podemos estar aquí? A esta altura aquí estamos a dos mil diez metros qué bonito lugar que tienen ustedes como vecinos del Higuito qué lugar es más fantástico ponerme por aquí porque ya no voy se nos cruce un poquito pero vale la pena ¿qué se ve desde aquí? Aquí completamente vivemos todo lo que se llama Cartago allá el volcán Irasul el volcán Correalba todo lo que es allá por el lado de Orusi el lado de de Chomogo hacia el lado de Chomogo por este lado de Chomogo Taras por todo ese lugar aquí estamos tirándonos esta buena mirada ¿qué lugar más lindo tiene? Precioso precioso muchas gracias William que nos vinieron a hacer hoy la visita sí bastante gente en las mañanas precisamente como las 5 y más cuando está haciendo erupción mira qué lindo que se ve mucha gente no se imagina que tiene el Higuito de estos miradores también mucha gente tal vez ni se dan cuenta un pueblo lleno de artesanos del textil que disfrutan de estos miradores naturales Bayardo no necesita entrenar de manera formal para ser todo un maratonista bueno o medio maratonista porque prácticamente esto es lo que hace a diario su labor es mantener bien afilados los cuchillos de todas las amas de casa de la zona sur de San José Bayardo ya está listo para la media maraton todo fuerte ok aquí lo metrían entonces de una vamos todos los días Bayardo hace una media maraton recorre las calles del sur de la capital con una fila cuchillos al hombro agregado al peso de este sus deseos de ayudar a los demás que unos 15, 20 kilómetros 15, 20 y 20 kilómetros diarios ya estoy tengo muy duro para eso es todo un atleta para ver esas piernas a ver si es cierto tiene tiene músculo de futbolista no juego atleta pero no juego de futbol pero ni rayuela juego pero si kilometrea afilando cuchillos claro que si Bayardo y esta maquinita esta maquinita me la regaló un señor aquí en Paso Ancho me dijo que esta maquina yo nada otra que la traemos de Nicaragua nosotros la traemos de Nicaragua entonces pero esta no esta es de aquel esta dice el señor que era del abuelo y del papá de él o sea y el papá ya murió y el abuelo ya murió ya tiene 90 años ¿cuánto tendrá esto? como 100 años puede hacer que tenga más las piernas de Bayardo son solo parte de un atleta afilador que tiene su secreto también en sus manos él le llama el dedo probador tiene el dedo probador Bayardo sale a las calles y como él dice a gastar suela por los vecindarios del sur de la capital ¿cuántos zapatos Bayardo han pasado por usted en un año? puede hacer que unos 20 15 son bastantes son bastantes porque también es demasiado aparte de afilar cuchillos debería hacerse zapatero también ¿verdad que sí? ¿ya esos que? ¿ya están de cambio? ¿ya están listos? ¿cómo están? todos gastados y todo ya estoy avanzando cómo cambiar las demás para usted esto de andar en las calles afilando es como una aventura correcto ya estoy hecho ya no me gusta estar en la casa y si no estoy trabajando por otro lado que trabajo con esto y aunque algo me gano ¿verdad? sí a sus 49 años Bayardo se ve kilometreando por mucho tiempo más acompañado de su máquina afiladora de cuchillos y el trabajo que tuvo nuestro protagonista el de esta historia le salvó la vida a muchísimas personas y es que él es el encargado o era el encargado de conseguir la materia prima para las personas que habían sido mordidas por serpientes en la casa de Don Uribe Rojas no hay tiempo para aburrirse se le echa mano rápidamente al mejor medicamento que hay al trabajo con su inseparable tejedora se encarga de darle forma a una particular prenda de vestir la bufanda así lo hizo desde que fue joven y se enamoró de las bufandas y del trabajo Don Uribe y esto de la tejida ¿de dónde lo aprendió? vi una señora que tenía un tejedor de esto yo estaba ahí en el hospital San Carlos o por ahí esperando en el seguro y vi una señora que tenía un tejedor y le pregunté señora ¿qué es eso? me tomó curiosidad me hice un tejedor bueno en eso vi que agarró y le hizo ta 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 y le pasó y lo hizo y le hizo con la aguja y lo dejó caído y lo volvió a guardar con un bolso me quedé pensando y entonces mira tengo pero he regalado cantidad de bufandas y usted lo hace así una bufanda esta yo cobro cuatro mil pesos es barata porque apenas la lana muy útil sí pero así y yo lo hace seguido sí, le mete a la tejida sí, claro para la otra pregunta que yo tengo me gustaría ¿sabe qué? ¿eh? que me llevara a la fin ah, cómo no claro que ya vamos a la fin vamos para que dé la naturaleza también que mi familia algo para que me cuente una u otra historia que quiero preguntarle sí, claro ahí para que le veamos la naturaleza vamos aunque el tejido le hace sentirse bien ganar salud física y mental donde Uribe se siente completamente cómodo es en su finca la misma que le recuerda sus andanzas atrapando y consiguiendo serpientes me encontré que un suizo necesitaba llevar exportar a Suiza a Holanda y a Alemania este garrobos basiliscos from and from y basiliscos vitatus este sea yo aprendí nombres científicos de muchos animales por ese suizo él era biólogo y entonces me dediqué a trabajar con él y entonces le llevaba serpientes yo llevaba serpientes de todo tamaño y de toda clase y entonces yo iba aquí a la altura de Pocosol de San Ramón que llaman aquí de la tigra para arriba por la vega el Peña Blanca del otro lado ahí queda Pocosol de San Ramón y eso dicen que pertenece a San Ramón y ahí hay gente que a mí no me conoce por el nombre ahí solo por el culebrero ahí decían pero por qué usted compraba las culebras ah sí yo compraba las culebras ellos tapaban frijoles maíz una manzana dos manzanas de charralón y yo una vez pasaba y les decía no maten una sola culebra échela en un saco y la amarran ahí con los palos con los garabatos échela en el saco sanitas eso sí pero no las maten y entonces yo empecé a motivar a la gente y ahí era plata ellos se trabajaban en la agricultura y sacaban ahí veinte culebras porque allí había ¿y nunca se llevó un susto con la culebra usted? a mí yo no usted casi no las manipulaba sí claro yo las manejaba si yo si una culebra era grande tengo que cogerla con este bordón yo le doy vuelta al bordón le pienso la cabeza y la agarro con la mano yo una culebra de dos metros para mí no era nada ideal ¿y cuál es la mejor forma de atraparla? claro tiene que ser solamente los expertos no puede ser un aficionado la mejor forma que yo les explicaba a ellos era un tubo plástico de metro y medio según el valor que tuviera la persona ¿verdad? un tubo plástico con un cáter doblado a la mitad lo que sale es una gaza entonces le agarra la cabeza gracias al trabajo que tuvo don Uribe fue un salvador de vidas su valentía y técnica tratando con las más venenosas culebras le dieron la popularidad cuando la serpiente siente que no es sangre caliente ella siente que es una cosa muerta un palo una cosa así más bien esconde la cara para no cuando ella siente sangre caliente sí porque le mete el huetazo pero hoy se dedica a cuidar lo que tiene que es la mejor forma de mantenerse en contacto con la vida silvestre ¿qué tipo de ave es esa que me tiene a mí con la duda? bueno ese es un tipo de garza que llegó aquí le decimos garza australiana porque vino de australia sí es conocido en australia pero es cualquiera el que tiene todo este espectáculo aquí cerca pero aquí llegó de australia y se ha posicionado en esta finca en esta parte por eso es lago ahí no hay culebras de noche ahí no hay zorros ahí no hay mapachines ni nada que la moleste hoy se siente satisfecho de cumplir con su familia y con tanta gente que estuvo en riesgo algún día y gracias a sus conocimientos se les pudo salvar y hace más de 250 años que no se le ve sin embargo queda su cama y una luz muy importante sí que dicen que sale por las noches hay que estar muy atentos bueno lo cierto es que nosotros nos fuimos hasta la famosa piedra del indio para disfrutar de los paisajes en compañía de uno de los digamos baquianos de la zona y su gallo así es que vamos a disfrutar de esta aventura en el barrio La Trinidad de Ciudad Colón justo en el límite entre este cantón y el de Santa Ana nos aventuramos en busca de la piedra del indio y la leyenda que la rodea vea aquí estamos cerca de la piedra del indio es que no me ubico bien 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 pregúntame la segunda ¿segundo o qué? usted está por aquí ¿cómo le va señor? ¿todo bien? sí no me dice caballero aquí a 200 metros está la entrada de la piedra del indio puede entrar ahí a conocer sí, perfectamente el que tienes es un hermano el que tienes ganado ahí puede entrar sin problema sin ningún problema nos acompaña Carlos Guadamos vecino de esta zona y que conoce la historia la caminata es de 300 metros para llegar a este hermoso mirador donde se aprecia el valle central y aquí se observa todo piedades todo Villa Colón acá Caucival Colón Santana Alajuela y parte del valle de la parte de San José se ve todo eso y solo unos metros después llegamos a la famosa piedra del indio porque se creía que aquí vivía un indio usted ve ahí se parece que es la cama donde él dormía entiende ahí dormía y aquí vivía en las noches se veía que hacía sus jugatas para cubrirse del frío ves pero estoy hablando de esto hace dice tal vez hace unos 200 250 años ahí era como ahí está aquí va ahí era como a ver tira esto y ahí no 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 La Piedra del Indio es el lugar para venir a relajarse y admirar esas hermosas vistas. Y así nos vamos, muy agradecidos por su compañía esta noche. Que Dios los bendiga, que la pasen muy bien y recuerden que mañana los esperamos a partir de las nueve en punto si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches.